A ver, Jauri, ¿quién es con ellos? ¿Los apóstoles? Ellos siempre eran los apóstoles. ¿Y qué es orar? Orar, levantar el corazón a Dios y pedirle merceles. Aguirre, ¿cómo se vence la carne? Con aceres de ayuno. Priones, ¿quiénes son ellos? Los apóstoles. Los apóstoles. Artola, ¿cómo os llamáis? Vicente. Pero, ¿cómo ponen el libro, eh? ¿Cómo ponen el libro? Decid, niño, ¿cómo os llamáis? El niño debe responder su nombre, Pedro, Juan, Francisco, etc. Eso sí, eso sí. Eso era exactamente lo que ponía el catecismo. Y había que decirlo así, de carrerilla. El catecismo siempre nos trataba de vos. Pero don Simón nos trataba de tú y aguantar todo. Y nosotros a él, que sí, padre, por aquí, que sí, padre, por aquí. Que no era cura. Ni padre de ninguno de nosotros, supongo. Salvo la Jaureguín. Raro era el día que no salías con la mano caliente. Pero es que no era para menos. Jaureguín. ¿Quién es Dios? Dios nuestro padre, que está en los cielos. Y lo decía y te libraba. Pero después nos hicimos preguntar. Briones. ¿Dónde está Dios nuestro padre? Y Briones. Pues en los cielos. Y los Simón. Las tortas. Jaureguín. Que ya no estaban los cielos. Que se había ido. Que es que ahora estaba... Jaureguín. En todo lugar, por esencia, presente y potencia. ¡Qué paciencia! Briones. Y por qué decir que está en los cielos. Oh. Sí. Yo ya no lo digo. Si es que me equivoco. No lo haré. Y un plato, un plato. Jaureguín. Porque en el cielo se manifiesta más su rueda divina. Mira tú, Lora, tienes que saber estar ciego. Pero de los dioses, yo no me lo había estudiado. Pero lo saqué por matemáticas. ¿Qué? 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 El Padre es Dios. Sí, Padre. El Padre es Dios. ¿El Padre de quién? Ahora no, oye, ahora no. Aguirre. ¿El Hijo es Dios? Sí, Padre. El Hijo es Dios. Briones. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, Padre. ¿El Espíritu Santo es Dios? ¿Qué? Mirá, la Prima es lo rápido que le había pedido el truco. Artola. ¿Son por ventura tres dioses? ¿Qué? 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 Son tres, exactamente. ¡Tras! ¡Tras! Monumental tortazo. ¿Qué? 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 Hombre, después de ver el guantazo que me había llevado, la Jauri iría allá hasta que si las vacas volase? Se merece el fuera, ¿no? Es que daba igual que si estudiara hacerlo. Y hasta que los requeros nos repasábamos, los. Jauri, fíjese bien en quién habla y apúntemelo. La pronta. Estáis todos apuntados. ¿Eh? ¿Que no ha hablado? Ahora sí. Bien, Jauri, tienes 5.000 y si no me apuntas. Venga, Adrián, ¿por qué vas a salir de vigilarlo? Pues siempre yo. ¡A ver, me apunto! ¡Apúntale, apúntale! Uy, vengamos a repasar. Uy, Jauri, ¿cuántas naturalezas hay en Cristo? Eh, sí, padre, perpetuamente. No, que esta es la anterior. Una es divina. Sí, esas son las personas. No, 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 las personas son tres que después del guantazo me lo he mirado. Una es un triángulo con un ojo dentro. Otra es una paloma. Y el Espíritu Santo. Y la otra, joder, la otra. Una vez tiene forma de corazón, otra es de corderillo. Claro, después de ver el cuerpo. La naturaleza son dos, mira, divina y humana, mira, que lo dice aquí. Sí, sí, los entendimientos también son dos, divina y humana. Muy bien, Jauri. Oye, Aguirre, ¿cuántas memorias? Pues dos también, divina y humana. Pues una, para que te enteres, porque en cuanto a Dios todo lo tiene presente. Pero ¿cómo va a tener dos memorias si tiene dos entendimientos? Estas cosas se entienden con la cabeza. Si tiene dos cabezas, pues dos memorias. Pero ¿cómo va a tener Dios dos cabezas? Pues porque tiene dos naturalezas, que lo ha dicho esta. Pero yo, yo, yo no he dicho nada. Y todo era por el estilo de lo complicado. Igual su papo va, igual su papo viene. ¡Ven, ven, ven! A veces era tanto el follón que ni el maestro se enteraba. ¡Qué alivio! A ver, niños. Una persona muy cristiana entra en la iglesia y se dispone a comulgar. Pero se da cuenta de que por distracción no ha tomado agua bendita al entrar. ¿Puede a comulgar? Caso de no hacerlo, por temor a cometer un sacrilegio. ¿Qué clase de conciencia tiene? ¿Artola? Yo creo que tiene mala conciencia. Ir, por un brazo. ¿Jauregui? Yo creo que tiene conciencia. Errónea o escrupulosa. Ir, brazo. ¿Quién? ¿Quizás? ¿Aguirre? ¿Duriosa? 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 ¿Podría ser? ¿Podría ser? La conciencia yo la tenía perpleza, que era el único que había cobrado. Aunque faltaba la priones. ¿Priones? Pues yo creo que, pues que si no ha desayunado, ¿no? Porque puede comer y beberse toda la lavaventita que quiera, ¿no? ¡Y tras, tortazo! ¿Auregui? No, si Labrione y yo hacíamos pareja artística, que cobrábamos adubo. ... ¡Suscríbete al canal!